Este parque fluvial emplazado en Quinta Normal, luego de las denuncias por abuso sexual conocidas contra el fallecido religioso. En Chile, cada 90 minutos, una persona se extravía. En reportajes 24, la lucha de las familias que por años, incluso por décadas, buscan respuesta a casos que todavía no están resueltos. Estos son los titulares. Ayer conocimos el caso de Alejandra, una joven víctima de violencia extrema en el pololeo. Y hoy conoceremos el testimonio de Angélica, víctima de eso y mucho más, llegando incluso a los golpes y por parte del mismo agresor, de quien también fue pareja. Hoy ambas decidieron conocerse y están empeñadas en que se haga justicia. Mira este, que este es el brazo. Porque eso fue tanto golpe que me dio cuando íbamos desde Concepción hasta Santa Juana. Eso fue dándome golpe. Mira esto, de lo que me salvé. El impacto de Alejandra Ugarte es inmediato. Sencillamente no cree lo que ve y escucha. Mira la pierna. Me muero. Así me dejó la pierna. La mujer con quien habla Alejandra no es cualquiera. La joven de 28 años sabía de la existencia de una expareja de quien fuera su pololo, Andrés Vega Garrido. Víctima de las mismas situaciones y peores. La cobertura del caso por parte de 24 horas y el matinal Muy Buenos Días, facilitó este martes un primer encuentro virtual que Alejandra anhelaba hace semanas. Angélica, gracias por la valentía. Sabemos que para ti tiene que ser muy duro porque tuviste un año de relación con este hombre que tú calificas que casi te mató. Mi edad llegó y me lanzó un manotón que me fisuró la nariz. Esa fue la primera agresión fuerte que tuve. Parte del relato que conmocionó a todos. Contactamos a Angélica Zambrano, la voz detrás del teléfono. Le contamos del deseo de Alejandra por conocerla. Accedió de inmediato. Comparten un mismo dolor, un mismo miedo. Esta venezolana conoció la peor cara de Andrés, aquella que expulsó sin pudor. Apenas vio a Alejandra. Yo estuve así, o sea, de morir. El me orcó a un punto que ya yo no podía ni respirar. Llegó un momento que me dio una patada en la costilla que yo estaba tirada en el piso, le pedía perdón. Consecuencias de discusiones triviales, tontas, califica Angélica, que terminaban convertidas en tortura, de forma casi idéntica a lo vivido por Alejandra. Ese palo que tú dices, ese palo que tú dices, ese cuchillo que tú dices, también lo vi, también lo viví. O sea, yo creo que se repitió la historia. Historia repetida, como dice Angélica, y con amenazas feroces. Le decía a mi mamá que me iba a matar y que me iba a mandar en pedazo. Amenazas directas de muerte que se sumaban a acusaciones y deshonran las redes. Me quitó mi celular, que de allí fue donde él utilizó todos mis contactos, amistades, familiares, difundió fotografías mías desnudas. Calvario que encontró a esta venezolana en el bio-bio que la hizo arrancar hacia Santiago, para hoy cruzarse inesperadamente con la historia de Alejandra al prender el televisor. Primero me dio dolor de estómago. O sea, yo sentí un temor y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Cuando lo veo yo dije, no, no puede ser. Y claro, si fue a revivir un pasado que ni siquiera es lejano, su relación terminó hace menos de tres meses y de la peor manera. Esto fue en enero, todos estos golpes que él me dio, fue cuando ya, cuando él me abrió la herida en la pierna, fue cuando yo pude escapar de él y salí. Historia de maltrato, violencia, dolor, que inesperadamente unió a estas mujeres, mismo patrón de conducta, en el caso de Andrés Vega, que ahora juntas pretende no quede impune. Todavía yo no he podido reponerme, a pesar de que he estado tratando de hacerlo, pero no es fácil. Estamos enfrentándonos a un enfermo, pido ayuda a la justicia, no es posible que una persona así esté libre. Y ese no puede ser, que dice Alejandra es con fuerza, sigue recibiendo mensajes intimidatorios, mientras la acompañábamos viendo la nota del día lunes y mientras estaba en el programa Muy Buenos Días. Se le ofreció ayuda legal y ella, acepto. Ella necesita también de una custodia y protección de parte del sistema, que hoy día lamentablemente no lo está teniendo. Y por ende, parte de nuestro trabajo es que ella puede acceder a este tipo de protección, porque claramente hay un riesgo para ella. Riesgo latente de sufrir algo mayor, antecedentes hay y de sobra. La comunidad, las autoridades han reaccionado. El caso de Alejandra, de Angélica, es el de muchas aún anónimas. A la fecha llevamos el doble de femicidios que el año pasado. Esto no puede seguir ocurriendo, entonces más que discurso, es seguir hablando el tema. Nosotros lo que buscamos como ONG es que de una vez por todas se empiezan a plantear qué es lo que vamos a hacer. La apreciación no es antojadiza, tiene que ver con esta imagen, la de Andrés Vega Garrido saliendo del centro de justicia, lo que legalmente tiene explicación. Lamentablemente los tribunales actúan en base a la legislación que existe. Y si esta persona no tenía condenas anteriores, el delito por el cual uno pudiera encuadrar esta conducta tiene baja penalidad, porque no hay una legislación especial que regule la violencia en situaciones de no convivencia. Lamentablemente los jueces tienen que aplicar la ley. Ley que se está intentando modificar. En el Parlamento se trabaja en ello. La crítica por este caso ha sido amplia, pero se cree que se está a portas de tener buenas noticias. El proyecto de la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres está en el segundo trámite de carácter constitucional en la Comisión de Mujer del Senado. Se espera obviamente que esta ley integral pueda salir y digamos publicada o ya en funcionamiento el primer semestre del año 2019. Eso permitiría que la violencia en el pololeo pudiera tener penas mayores, medir con una vara que se iguale a un caso de convivencia formal. Es la esperanza de Alejandra, también de Angélica. Decidieron sobrepasar la línea del miedo, tomar el riesgo y elevar la voz. Para que no anden más Andrés Vega, libres por las calles. Claro, eso es lo peor de todo, que el sujeto sigue libre hasta el día de hoy. Vamos a revisar otras noticias, suman y siguen los episodios de violencia en el aeropuerto de Santiago. Una manifestación de taxistas autorizados terminó con un conductor atropellado por otro taxista básico. El incidente tiene su explicación en un conflicto que es de larga data. El enojo con el paso de los minutos pasó a furia y de un momento a otro, a ira. Ocurrió en el aeropuerto internacional cuando, según el reporte de carabineros, un grupo de taxistas del mismo recinto increpó a otro básico. Habría tomado pasajeros en el tercer nivel, eso no está permitido. Le dijeron que de ahí saliera, desistió, comenzaron a insultarlo, a patear el auto. Pésima acción, peor estuvo la reacción. El protagonista es un taxista formal, pero que no estaría concesionado para trabajar en el terminal aéreo. Por eso fue encarado por quienes sí lo están. Para entender mejor, hay que remontarse un par de horas antes. Una manifestación liderada por taxistas del aeropuerto, los de chaquetas azules. Uno de los suyos fue detenido por carabineros al negarse a un control de identidad. Acusan que no ocurre lo mismo con el transporte ilegal. Por eso la protesta. Necesitamos que las autoridades vengan y se acerquen. Los invitamos a trabajar en conjunto con nosotros. Le molesta a este gremio. Pero ese control pasó a descontrol de un momento. Dio otra denominación al recinto fluvial, con el que se le había reconocido a Poblete. Nada de su base también desapareció la placa conmemorativa. Estos lugares tienen que ser lugares de encuentro y no lugares de división. Del maratón. Aunque esta vez el triunfo no duró tanto. Me llaman como segundo lugar. El animador me dice, si quieres reclamar respecto a la premisión, tienes que hacerlo abajo en el escenario. Se trabaja con un sistema electrónico, ¿cierto? De medición de resultados. Sabemos que cualquier tecnología siempre puede fallar. Y Rodolfo terminó siendo tercero. Según resultados oficiales por cronometraje que hacen ellos y todo el tema. Aparezco en tercer lugar con un tiempo de 44 minutos, siendo que mi cronómetro me marcó 37 minutos. Pero no fue el único problema. Parte la situación con un error nuestro en la producción de las medallas. Se produce una confusión entre la categoría de silla paralímpica y la categoría de silla hand cycling. Que son dos modalidades diferentes. Entonces al momento de premiar no teníamos esa diferenciación y por eso se produce el error. Y agregan los participantes con discapacidad aquellos un detalle dentro de una suma de irregularidades y errores. Cómo fue el tema logístico en ruta, de cómo fue tratado cada uno de los deportistas también. Hubo un accidente también entre medio. Algunos de los problemas denunciados por competidores discapacitados sobre sus condiciones de seguridad en una carrera donde comenzaron, como suele hacerse, cinco minutos antes que el grueso de los competidores no discapacitados. Claro, íbamos en la ruta y veíamos los carabineros que estaban en otra, que autos todavía estaban pasando dentro del circuito. Yo te puedo asegurar que al momento de la alargada, el resto de los 53 kilómetros lineales que teníamos cerrados está perfectamente activo. El circuito no está adaptado, no hay nada adaptado, no existe la inclusión la verdad. Y bajando la Alameda ella sufre una caída importante. Se atravesó un chico que ni siquiera estaba en la carrera y yo lo alcancé con la silla y se cayó y yo me caí encima. No había nadie de la organización. Fue lo vivido por participantes discapacitados en una maratón que se autodefinía inclusiva. Bien, ahora igual no llevábamos el 100, pero contento, contento con el resultado. Pero que para algunos no se mantuvo igual los días posteriores. Y hasta el día de hoy estoy esperando una respuesta. Sorpresas de una jornada en que tras cuatro horas esperando premiación, a un competidor discapacitado le entregaban así su medalla por segundo lugar en 42 kilómetros. ¿Te la puedo marcar? No, pues no le puedes decir eso. Es que es una fuerza que se ve. No, flaca, ya, amiga, en serio, déjalo ahí, no, te vamos que yo, vamos. ¿Y esa qué es lo que es? 42K discapacidad de motor. Damas, la regalo. Damas, ya, vamos, 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 amiga, en serio, dale. No pasa nada, ya. Ya volvemos con 24 horas central. Isapre o Fonasa, el alza en los planes privados de salud, ha llevado a muchos a plantearse esta disyuntiva. Les preguntamos en todo caso a los expertos, ¿cuándo conviene, por ejemplo, estar en Isapre y cuándo conviene estar en Fonasa? ¿Influye la edad, las cargas o el sueldo? Lo vemos en tu bolsillo. Con el alza de las Isapres comenzaron muchos cuestionamientos sobre qué sistema de salud es más conveniente para el bolsillo, Isapre o Fonasa. Pregunta que para Patricia se ha vuelto una preocupación. He buscado alternativas, he tratado de cambiarme de hecho de Isapre, pero todos los planes son más caros. Si intento cambiarme va a salir más caro que lo que estoy pagando actualmente. ¿Y la opción Fonasa no te la planteas de renta? Sí, lo he pensado. Es que para elegir entre un sistema y otro existen algunas recomendaciones. Por ejemplo, para poder acceder a un plan de Isapre, un hombre soltero entre 30 y 40 años sin cargas debe ganar un sueldo líquido de 380 mil pesos. Mientras que una mujer con las mismas condiciones debe ganar un sueldo líquido de 732 mil pesos. Requisitos que para los expertos se hacen necesarios, de lo contrario recomiendan el sector público. Si el 7% de nuestro descuento de salud no está alcanzando para pagar un plan de Isapre, es recomendable tener Fonasa porque de esta forma no voy a estar pagando adicional y voy a estar cubierto sin pagar tanto nuestras necesidades de salud. Una situación parecida a la de Patricia Vive Edson. Tiene un plan familiar en una Isapre con su señora y dos hijos, pero estas últimas alzas lo tienen buscando el sistema más conveniente para la economía de su casa. La verdad es que la cobertura por parte de Fonasa no es muy buena como en una Isapre. Por ese lado nos conviene, pero estamos conversando con mi señora viendo la posibilidad de poder cambiarnos definitivamente a Fonasa porque en el fondo lo que se me descuenta mensual por el plan es un monto bastante alto. Y es que para acceder a un plan familiar en una Isapre también hay requisitos económicos. Acá los montos de las prestaciones aumentan. Por ejemplo, una pareja entre 30 y 40 años con dos cargas deben ganar entre ambos un mínimo de 1.817.352 pesos. De lo contrario, para los expertos Fonasa corre con ventaja. El número de cargas también determina porque a veces en el fondo uno puede querer pertenecer a una Isapre, por ejemplo, pero la forma en que se paga la tarificación puede implicar que esa familia destine demasiado porcentaje de su presupuesto en cobertura de salud. Una decisión difícil para los usuarios y que en caso de elegir una Isapre, los expertos tienen otra recomendación. Es importante que la persona pregunte y que todo lo que respondan conste por escrito. Que no se fíe de la palabra de quien le ofrece un producto, sino que se asegure que lo que le están diciendo esté escrito. El contrato está reflejado todo lo que nosotros nos puede ocurrir y el plan no va a cubrir ni más ni menos de lo que dice el contrato. Alternativas de cobertura que se deben evaluar en base a los ingresos para que los chilenos no sigan pagando de más por su salud. Y aparentemente se va a aprobar la idea de legislar en el proyecto de reforma tributaria. El gobierno finalmente va a contar con los votos de la ADC en la votación que va a realizarse mañana. Pero, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cómo entender este complejo proyecto? Lo vemos en el siguiente informe. ¿Cómo entender una discusión tan difícil, tan compleja? La modernización tributaria se tomó el debate. Enfrenta al gobierno y a la oposición. En medio, las empresas, pymes y personas. Hasta ahora, así tributan las compañías y sus dueños. La empresa paga el 27% y el dueño el 35% de su utilidad. Puede obtener un descuento máximo cercano al 18% del tributo pagado por su compañía. Así, el dueño paga un poco más del 17% y en total más de un 44%. Menos gente de altos ingresos pagó más impuestos. Pero, lo que es el número menor de personas tuvo que tributar, obviamente, fue mayor que el del segmento medio. Lo que el gobierno propone es reintegrar el sistema. Es decir, que el dueño de la misma empresa puede descontar el 27% que pagó su compañía a su impuesto personal. Así, paga un 8% como socio si retira utilidades y en total paga un 35% y no un 44%. El núcleo de la integración, que el impuesto que pagó a la empresa, yo lo descuento a mi impuesto personal. Porque se entiende que es un anticipo a lo que pago yo, digamos. Día clave, el ministro de Hacienda desplegado explicando el proyecto y el propio presidente Piñera haciendo un llamado y apelando al patriotismo. Y yo estoy muy convencido, porque tengo mucha fe en la buena voluntad y en el patriotismo de mis compatriotas, que vamos a llegar a un acuerdo en materia tributaria. Toda la mañana hubo llamados y conversaciones. La apuesta del gobierno era conseguir los votos de la democracia cristiana. Y así fue. Nuestros diputados, entonces, Ortiz y Lorenzini, van a votar en consecuencia a favor de legislar, de ponernos en discusión, ¿no es cierto?, en la Comisión de Hacienda, lo que es esta reforma. Respaldo de C al gobierno, que causó desconcierto en los partidos de la oposición. Me imagino que acá hay mucho en juego. Sabemos que está en juego la unidad de la oposición, también la coherencia de la oposición. Es hora de que la democracia cristiana también se defina. Se defina si es que está a favor de la integración y, por lo tanto, de bajarle el impuesto a los más ricos. Chile va a ser más desigual. Yo entendía que en la lucha contra la desigualdad teníamos un criterio común con la democracia cristiana. Todo se resolverá este miércoles cuando la Comisión de Hacienda decida si se discute o no la idea de una nueva reforma tributaria. Y en información internacional, la ciudad de Nueva York decretó que la vacunación contra el sarampión será obligatoria en varias zonas de Brooklyn para combatir el brote de esta enfermedad que afecta sobre todo a la comunidad judía ortodoxa residente en la zona y que se opone a las vacunas. El alcalde de la ciudad declaró la situación como una emergencia sanitaria pública, lo cual le permite exigir la vacunación a los residentes del área. Y los que se nieguen podrían, escuche bien, enfrentar multas de hasta 700 mil pesos chilenos. Esta no es la primera vez que la ciudad hace un llamado a vacunarse, ya que hace varios meses había lanzado una campaña con folletos, información en internet y llamadas telefónicas, haciendo hincapié sobre todo en la comunidad judío ortodoxa antivacunas. En tanto, los resultados preliminares de las elecciones legislativas de Israel ponen al actual primer ministro Benjamín Netanyahu y a su principal rival, Benny Gantz, a la par en una de las carreras más reñidas por el parlamento que ha enfrentado ese país. Los datos publicados hasta el momento por tres canales de televisión proyectan que ambas bancadas obtendrían la misma cantidad de votos, por lo cual sería necesario formar alianzas con otros partidos para lograr el control de más escaños. Sin embargo, según expertos, estos resultados preliminares deben tomarse con precaución, ya que en elecciones anteriores estos sondeos han sido desmentidos por los resultados oficiales, lo que están presupuestados recién para el día viernes. Hasta el momento lo concreto es que Netanyahu y Gantz se declararon vencedores de estas elecciones y ambos anunciaron que se encuentran trabajando para lograr el control oficial del Parlamento. Último Minuto Ya estamos de regreso con la información policial de Último Minuto. Esta noche la casa de una familiar del ministro del Interior fue blanco de un asalto ocurrió en el sector de Locurro. Tenemos más antecedentes con Camilo Zavala. Camilo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Noticia en desarrollo. Hace pocos minutos se fue asaltada en su casa María Irene Chadwick Larraín. Cuatro sujetos entraron hasta su casa ubicada acá en el sector de Locurro. Treparon un sector acá, una pared perimetral, y luego ingresaron hasta su casa. Ella se encontraba con su hijo. ¿Qué es lo que hacen estos delincuentes? La maniataron a su hijo también. Posteriormente sacaron unas llaves que se encontraban en el comedor y luego huyeron con dos vehículos de este lugar. Efectivos policiales, de carabineros, de la Policía de Investigaciones hasta ahora están trabajando para ubicar lo antes posible a estos delincuentes. María Irene Chadwick es familiar directa del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Hace poco conversamos con el coronel de carabineros que está a cargo de este procedimiento. Pasemos a escuchar qué fue lo que nos dijo. A las 20 horas aproximadamente, un grupo de cuatro individuos ingresaron por escalamiento hasta el interior de este domicilio, que se encuentra acá en la comuna de Vitacura, con maniatar a uno de los hijos de la mujer residente de acá del lugar, con lo cual los maniataron con unas corbatas para posteriormente sustraer solamente dos vehículos, los cuales en estos momentos se mantienen en cargo y están siendo buscados dentro de la ciudad de Santiago. ¿Se trata de María Irene Chadwick, prima del ministro? Sí, efectivamente, es prima familiar del ministro del Interior, la cual se encuentran todos, gracias a Dios, sin lesiones y no hubo tanta violencia como uno cree que en estos casos. María Irene Chadwick, familiar directa, entonces, del ministro del Interior. Vamos a seguir acá muy pendientes y muy atentos a lo que ocurre en este lugar, a ver si ella también saldrá a hablar. A esta hora, el abocard de carabineros se encuentra realizando todas las pericias correspondientes aquí, justo en su casa. Bien, Camilo, muchas gracias. Volvemos contigo, si es necesario. Buenas noches. Al menos ocho compañías de bomberos trabajaron en un incendio que afectó a viviendas y locales comerciales en el centro de Iquique. Voluntarios del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta la intersección de Arturo Fernández con Calle Thompson para combatir las llamas. Según testigo, el siniestro habría comenzado en una barraca para luego expandirse hacia las viviendas colindantes. Hasta el momento se desconoce las causas que originaron el incendio, el cual, en todo caso y para tranquilidad de los vecinos, ya fue controlado. Veinticuatrohoras.cl Tras lo anunciado hoy por el gobierno, preguntamos en Facebook. ¿Estás de acuerdo con el cambio de nombre del parque fluvial Renato Provete tras las denuncias de abuso en su contra? El 86% de nuestros usuarios contestó que sí, mientras que un 14% se mostró contrario a esta medida. ¿Todavía puedes votar? Dejar tu comentario en el fanpage de 24horas.cl. Y tras los últimos casos conocidos de violencia en el pololeo, en 24data puedes encontrar el detalle de estas preocupantes cifras dadas a conocer en el último año y que dan cuenta de la realidad de jóvenes que viven agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Los detalles los puedes revisar en nuestro portal 24.cl. Bien pues, con esta información estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Que descansen, que tengan una buena jornada. Gracias por ver el video.